¿Escuchas? LACNIC Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor internet global. LACNIC Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de LACNIC Podcast. Soy Carolina Badano, coordinadora de comunicaciones de LACNIC. Y me encuentro con Graciela Martínez, líder del LACNIC CECID. Y con Alfredo Gorderoza, gerente de servicios de LACNIC. Vamos a conversar sobre cómo proteger nuestras credenciales de acceso. Y para comenzar la charla, quería mencionar dos hechos que se dieron a principio de año. En enero, que Graciela también comentó en su presentación del evento de mayo. Uno de ellos en Europa, cuando uno de los operadores móviles más grandes de España tuvo una caída en sus sistemas porque un hacker accedió a una contraseña comprometida que accedió a ella en un mercado negro. Y a través de esa contraseña pudo acceder al sistema de RIPPE, el registro de Europa, Oriente Medio y Asia Central, y realizar algunas configuraciones. Y el otro de los hechos que también sucedió en enero de 2024, fue aquí en la región, donde se detectaron accesos exitosos, logueos exitosos de LACNIC. 120 logueos por personas no autorizadas. Entonces quería comenzar preguntándote, Graciela, ¿cómo se realizan los robos de contraseñas y qué son los mercados negros? Bueno, voy a empezar por contarte que los mercados negros son mercados que no se acceden a través, que no están indexados en Google. Vos tenés que acceder a ellos porque te invita a alguien o porque accedes de alguna u otra manera. Y por lo general, bueno, antes para vos poder acceder a esos mercados tenés que hacer diferentes pasos para poder ingresar, bueno, para ellos sería de una forma segura. Y eso es por un lado. Y por el otro, el robo de credenciales de acceso se puede realizar por muchas técnicas. Pero en lo que nos estamos enfocando ahora, que estamos viendo que es un boom que está pasando, es el robo de credenciales a través de los infostealers, que son malware, que están diseñados exactamente para robarte la información en tu sistema. ¿Y por qué decís que es como un boom? Porque el tema es así. Hace cinco años había alrededor de más o menos 135.000 programas de estos, ponele. Y ahora hay muchísimos más. Creció como un 6.000% el porcentaje de infostealers que están en la vuelta. Y en las conferencias y en los grupos de seguridad es un tema que hoy preocupa. Inclusive en una reunión que estuve en Interpol hace poco también ya se nombró ese tema. Y bueno, los factores claves de éxito de los infostealers es porque son fáciles de distribuir para los ciberdelincuentes. Tienen un gran retorno de inversión y además son muy difíciles de identificar en los sistemas. Porque la gente le roban las credenciales y ni se entera porque el infostealer funciona así. Entro, es como que entro, robo y me voy. Y después con esa información de las credenciales las vendo y alguien va a entrar con esas credenciales al sistema. Y muy probablemente como son credenciales válidas no van a tener problemas de login fallidos, ni van a saltar las alarmas, ni ninguna cosa de esas. Y lo que hacen los atacantes es que se toman su tiempo para permanecer en los sistemas para identificar qué información es valiosa de la que están exfiltrando. Y una vez que tienen ese análisis, que puede llevar meses o no, depende del atacante, van a utilizar esa información para diferentes fines, siempre para recuperar, para cobrar dinero de alguna manera. O sea, pero de acuerdo a la información que te robé va a ser lo que te puedan llegar a pedir. Algunos son para exfiltrar información nomás, pero por lo general el fin es de lucrar. Entonces, bueno, estamos trabajando, haciendo ingentes esfuerzos desde el ACNI, en conjunto entre el CECIRT y el área de servicios, que el mayor objetivo de nuestro CECIRT es brindarle un servicio a nuestros asociados. Bueno, en conjunto estamos tratando de revertir esa situación de estas cuentas comprometidas que tenemos en venta de mercados negros, que son cuentas comprometidas que utilizan sistemas de LACNIC, no solo de MilACNIC, pero de ese conjunto que estamos identificando este año, que ya van 360 cuentas comprometidas, de ese conjunto el 40% son de MilACNIC. Y entonces eso es lo que nos preocupa, porque con esas credenciales se puede acceder a MilACNIC, se pueden hacer configuraciones, se pueden, por ejemplo, eliminar ROAS, se pueden hacer BGP hijacking, se pueden desencadenar muchos efectos que van a ir seguramente en contra de la estabilidad de internet, que es lo que tenemos que tratar. Y en este caso, en los accesos a MilACNIC, que tú decías, al tener las contraseñas correctas, es difícil detectarlos. ¿Cómo detectaron que se dio? ¿Una vez que se hicieron esas configuraciones? Bueno, el primer caso lo detectamos a raíz de un usuario que entró a su cuenta y notó las modificaciones, y entonces nos contactó inmediatamente para ver cómo podíamos resolver el tema. Luego de eso, nosotros proactivamente, y trabajando en conjunto con el CECIRT, lo que hicimos fue realizar una investigación para ver desde las IPs que habían accedido de forma no autorizada a esa cuenta, si habían accedido a otras cuentas de usuarios de MilACNIC. Ahí fue que detectamos, como bien mencionabas hoy, Caro, que hubo 120 accesos. Por suerte, de esos 120 accesos, solo unas 15 cuentas eran cuentas que manejaban recursos. Lo otro eran cuentas que no estaban asociadas a organizaciones con recursos. Y dentro de esas 15 cuentas, unas pocas sufrieron cambios como este usuario que nos llamó. Que, como comentaba Graciela, puede ser que le modifiquen los ROAS, cambios en los contactos. Por suerte, un cambio que no se puede hacer, que es algo que nos deja bastante tranquilos, es transferir los recursos por la transferencia, más allá de que algunos intentaron esos cambios. Es un proceso que lleva mucha documentación y análisis, entonces nadie solamente por saber la contraseña podría llegar a serlo. Pero fue un episodio que aprovecharon los atacantes, un momento del año en que toda la gente está distraída. Lo hicieron entre el 30 de diciembre y los primeros días de enero. Y fue el punto de partida de esto que comentaba Grace, que es la campaña que comenzamos a hacer para... O sea, que esas cuentas no tenían el doble factor de autenticación. No, no lo tenían. Ninguna de las cuentas lo tenía. Aunque es una herramienta que ofrecemos ya hace un tiempo. Y el nivel de utilización que teníamos rondaba en el entorno de 15%. Lo cual, si bien era bajo, al no ser mandatoria, es algo que estaba dentro de lo esperable. Pero desde entonces hemos trabajado y ahora después, si querés, hablamos un poquito más. Me voy a preguntar si nos pueden contar cómo funciona, o sea, cómo se puede activar el segundo factor de autenticación en Minetnik. Y más allá de lo que han dicho, por qué es importante tenerlo. En cuanto a por qué es importante tenerlo, es como ponerle otro candado a la puerta de tu casa. Si te roban la llave, van a precisar esa segunda llave para poder ingresar. Seguramente, Graciela, puedo explicarlo de una forma más técnica, pero es la forma simple de entenderlo. Y cómo activarlo es muy fácil. De verdad, hemos trabajado mucho con el equipo de ingeniería para tener una herramienta amigable. Y hoy el segundo factor se activa desde Minetnik. Es muy intuitivo. Igual tenemos tutoriales en videos en la página. Y hay varios métodos que podemos utilizar como segundo factor. Se puede utilizar autenticadores de terceros, como Google Authenticator, un autenticador que tiene Last Password, One Password, y así hay muchísimos. Se puede utilizar recibir el código por SMS. Se pueden utilizar tokens físicos como los ShubiKey. Y también, cuando tú habilitas el segundo factor, te podés descargar 10 códigos de uso únicos que los podés usar en caso de una contingencia si perdiste, por ejemplo, el celular que utilizabas como segundo factor. Y algo importante es que podés activar todos a la vez. No tenés que elegir SMS o ShubiKey o los autenticadores de terceros. Podés tener todos y usar el que te quede más conveniente en cada momento. Y desde que comenzaron la campaña, a partir de mayo, que fue como la campaña más fuerte, hasta ahora, ¿qué cambios han notado? ¿Ha crecido, ha aumentado la activación? Fue muy positivo. Desde una charla que dimos con Grace en el primer evento, habíamos hecho una medición en marzo. Luego, antes de eso, habíamos hecho algunos esfuerzos ya con los incidentes que hubo en enero. Y estábamos en marzo o abril en el entorno de 20% de los usuarios de Milagnic con el segundo factor habilitado. Desde mayo hasta ahora, aparte de la charla en el evento y la que dimos hoy, hemos hecho una campaña por email. También, en todos los contactos que tenemos con asociados, instamos a que lo activen. Y hemos logrado subir de 20% a 35% para el total de asociados. Es un crecimiento casi al doble de lo que teníamos. Y lo que es muy importante para los asociados grandes y medianos, que son los que manejan una gran cantidad de recursos y donde podría haber un daño o una afectación como la que hubo en España, subimos del 28% que lo tenían habilitado en marzo o abril a un 60% que lo tienen habilitado hoy. Un gran avance. Y en la encuesta que realizaron sobre los motivos para su uso o por qué no lo usaban, ¿obtuvieron algún tipo de información interesante para compartir? Bueno, en realidad el objetivo principal de esa encuesta era detectar si había algún motivo para no usarlo, algún cambio que necesitáramos hacer al sistema para que, si había alguna excusa para no utilizarlo. La realidad es que un porcentaje alto de los asociados nos dijo que conoce que Milagnic tiene un segundo factor. Fue un 77%. Y entendemos que hay un 23% que no lo sabía, por eso también es súper importante toda esta campaña de información. Más del 90% lo considera importante. Y nadie de 270 respuestas que tuvimos, nadie nos manifestó un impedimento fuerte como para poder utilizarlo. Sí recibimos un montón de sugerencias de mejora. Nos dieron ideas como enviar los códigos por WhatsApp para cuando estás viajando, si no te funciona el SMS, tener otra herramienta. Nos pidieron mejorar un proceso y nosotros ya teníamos en mente mejorarlo, que es la forma de recuperar el segundo factor sin pasar por un agente del Agnic. Hoy si tú tenés activo el segundo factor y te roban el teléfono y no tenés los códigos de uso únicos descargados, es necesario que te contactes con nosotros. Esto es incómodo para la gente porque por más que damos respuesta lo antes posible, es un paso más en el medio. Y la idea es que estamos implementando, no va a ser necesario. Van a poder gestionar de forma independiente esa recuperación. Pero aprovecho a contarte que estamos haciendo una cantidad de mejoras con las ideas que nos dieron y otras que teníamos a la herramienta que van a estar en el primer trimestre de 2025. ¿Y cuáles son los pasos de ir en esta campaña? Porque entiendo que en algún momento van a ponerlo como obligatorio el segundo factor. Sí, así es. En este momento terminamos la encuesta, superamos esa etapa y estamos con la tranquilidad de que tanto con la encuesta como con los buenos resultados que hemos tenido de la campaña informativa vamos a poder seguir al próximo paso que es hacerlo obligatorio para los grandes y medianos. Todas las empresas de medium hacia arriba van a tener que tener activo el segundo factor antes del 28 de febrero de 2025. Quienes no lo tengan activo los vamos a contactar para que lo activen y eventualmente se les va a bloquear el acceso a la herramienta hasta que lo activen. Para el resto de los usuarios, los ISPs más pequeños y los usuarios finales la idea es hacerlo obligatorio hacia fin de año. Lo estamos haciendo en etapas para... Por la carga de trabajo que podría implicar. Claro. Exacto. Y seguramente después de esta segunda charla en el evento, la continuidad de la campaña hay un crecimiento del... Muy buenos resultados y la verdad es que es simple activarlo y es súper importante. Han habido varios casos de asociados que les entran y si bien el daño no es mayor les causa una cantidad de trabajo enorme tener que volver a configurar todo lo que les borran y les cambian. Bien. Bueno, les consulto sobre todo a ti, Graciela, si querés dar algún mensaje final a quienes los escuchan sobre la importancia del cuidado de nuestros accesos, de la protección de nuestros accesos. Sí, por supuesto. A todos les quería decir que con que tengamos una contraseña fuerte ya a esta altura no alcanza que es ahora tenemos que tener un segundo factor de autenticación en todos los sistemas que nos permitan tener un segundo factor de autenticación. Tenemos que tratar de evitar de compartir contraseñas en diferentes plataformas porque eso es lo que hemos observado en el CECIR de la CNIC. Hemos observado sistemáticamente que ponen el mismo usuario y la misma contraseña en muchas URLs diferentes y eso es uno de, o sea, le estamos ayudando a los ciberatacantes a que les facilitarles la tarea, claro. Y además, bueno, ni que hablar de bajarse de software y cosas de sitios que, bueno, que no tengan una buena reputación y ni que hablar de que tratemos de siempre ir a los sitios oficiales porque es ahí donde el malware se distribuye fácilmente porque la gente baja y no sabe ni lo que está bajando y después eso se ejecuta en las máquinas y con los InfoSteelers les vuelvo a decir no se enteran porque se borran, se borran inmediatamente y algunos ni siquiera quedarían residentes en el disco, quedarían residentes en memoria, o sea que cuando apagas la máquina, chao, hasta luego. Entonces les pido por favor que pongan contraseñas fuertes, apliquen el segundo factor de autenticación, ya hoy en día no es una opción, es una obligación y protejan la información de ustedes, también la de las organizaciones porque son todos, es información muy importante. Así que, gracias. Bien, muy clarito. Bueno, muchas gracias a ambos, muchas gracias a quienes nos escuchan y los invito a estar atentos a escuchar otros podcasts que se vienen muy pronto. ¿Escuchaste? Escuchaste el LACNIC Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!